Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video les voy a hablar acerca de cómo los asuntos pendientes disminuyen nuestra voluntad, es que básicamente la adrenan, es increíble y también aumentan los niveles de estrés, de falta de control de las emociones bueno, son muchísimas cosas las que suceden y no estamos hablando de esos asuntos pendientes normales que es que se me olvidó pagar la factura, no, estamos hablando ya a nivel mental que es todavía mucho más útil y mucho más delicado y por lo tanto pues cuando nosotros aprendamos a manejar los asuntos pendientes, pues nuestros niveles de voluntad van a aumentar así, pero muchísimo y bueno, es de lo que vamos a hablar en este video, de qué se tratan esos famosos asuntos pendientes a nivel mental y de cómo afectan nuestra personalidad y finalmente al final del video vamos a dar cuatro claves para trabajar con ellos, para manejarlos y bueno, pues empecemos por decir que todo lo que llega a nuestra mente nos afecta y de alguna manera todo lo que llega a nuestra mente busca una solución todo aquello con lo que entramos en contacto con nuestra vida busca una solución pero qué sucede, como no le ponemos atención entonces pasamos de ello simplemente creemos que al no ponerle atención y al no concentrarnos en ello pues eso se va a solucionar solo es como por ejemplo cuando tú estás discutiendo con alguien y esa otra persona te dijo algo ambas partes creen que eso ofensivo que se haya podido decir al no poner atención pues todo sigue normal pero realmente la ofensa quedó en el fondo, ¿cierto? y puede causar muchísimos estragos entonces es como para darles una idea de cómo funcionan asuntos pendientes en el sentido de que eso que llegó a nuestra mente le tenemos que dar una solución o si no es algo que se va a ir acumulando en nuestro interior y ya vamos a ver cómo funciona eso, ¿sí? entonces no habría tanto problema si eso fuera una sola cosa de vez en cuando pero como son tantas cosas que llegan a nuestra mente a lo largo del día entonces eso se acumula, se acumula, se acumula, se acumula formando en nuestra mente toda una cantidad de asuntos de situaciones, de impresiones entonces que no es algo que se entre a solucionar, a organizar y a aprovechar sino que queda ahí acumulado, ¿sí? entonces de eso se trata porque es que a nivel consciente uno puede pasar por alto las cosas pero el subconsciente no, ¿sí? el subconsciente no es algo que diga a ver, yo me voy a olvidar de esto si eso fuera así tú todavía no te acordarías de cosas de la semana pasada no estarías pensando en muchas cosas en estos momentos que quizás no tengan que ver con el momento presente, ¿sí? ¿por qué? porque tu mente subconsciente por allá en el fondo está maquinando, ¿sí? está trabajando sobre unas cosas que todavía no se han solucionado, ¿sí? y si no me creen, pues es sino que vayan al parque vayan y caminen y pónganse a pensar, por ejemplo, no sé en un proyecto que ustedes vayan a crear a ver si son capaces de llegar a la mitad de la cuadra concentrados completamente en ese proyecto seguramente no, ¿por qué? porque van a estar pensando en los servicios públicos en la persona que acabo de conocer bueno, muchas cosas que van a estar distrayendo la atención lo cual, cuando esto se mezcla con diferentes tipos de emociones por ejemplo, ansiedad, deseo, malestar, ¿sí? va formando poco a poco y a nivel subconsciente todo ese tipo de impresiones y sensaciones que nos quedan nos va formando una sensación de insatisfacción en general, ¿sí? de agotamiento, de molestia y de no sabemos por qué ¿por qué? porque no le hemos puesto atención y simplemente lo hemos dejado pasar por alto pero el interior, el subconsciente no olvida, ¿sí? entonces, es así como funciona ¿por qué? démosle una explicación un poco más clara, a ver porque es que nada en esta vida se soluciona solo, ¿sí? absolutamente nada y menos a nivel mental ¿y por qué? ¿por qué funciona así? porque honestamente tiene un impulso natural a solucionar y a ordenar tú, por ejemplo, no sé vas a cualquier lugar y tienes una naturaleza que eres ordenado y ves toda una cantidad de papeles desordenados ubicados de cualquier manera tú de manera natural puedes coger un arrume de papeles lo acomodas acá a este lado y coges, por ejemplo, el lapicero y los marcadores que están acá y puedes armar una pilita y ordenarlos en otro lado ¿por qué? de manera natural el cerebro busca ordenarse y por eso nosotros tenemos una fascinación por los puzles porque de los juegos que son más descargados en internet por ejemplo, este Candy Quibosh yo estoy seguro que alguno de ustedes lo ha jugado es un puzle, ¿cierto? tú, ¿de qué se trata básicamente? ordenar unas bolitas es simplemente el juego ordenar acá y unir estas tres y unir estas cuatro y listo, ¿sí? de eso se trata pues entonces ese es un impulso natural que siente nuestra mente y así con absolutamente todo no solamente con el Candy Quibosh sino con absolutamente todo asunto en la vida y todo lo que llega a nuestra mente lo que está tratando de hacer es gestionarlo nuestra mente funciona como ¿cómo se llama esto? como un estómago por ejemplo, cuando tú comes algo ¿qué haces? pues consumes tus alimentos que llegan a tu interior y tu estómago poco a poco los machaca los digiere los vuelve nada y de ahí extrae los nutrientes que van a servir para ir a diferentes órganos de nuestro organismo, ¿cierto? pues entonces la mente es exactamente igual llega y absorbe unas impresiones mentales que llegan a nuestro cerebro unas impresiones unos impulsos y esos impulsos esas impresiones de alguna manera tienen que hacer algo con ellos los tiene que digerir los tiene que ubicarlos ordenarlos acomodarlos darles un sentido de por qué están ahí de dónde vienen para dónde van bueno sí, generar una especie de orden con eso que acabo de llegar a nuestra mente ¿sí? pero al igual que el estómago cuando recibe una saturación de comida ¿sí? te comes no sé la sopa luego el seco el postre luego el jugo y luego después de salir se te comes una picada ¿sí? es que no te da el estómago no te da el estómago entonces ¿qué empiezas? a sentirte pesado a sentirte indigesto incómodo pues lo mismo es cuando tu mente llega y se satura con una cantidad de información de de cosas que tu mente no es capaz de transformar ¿cómo se llama esto? sí de una sobrecarga de información de una sobrecarga de información entonces la mente se siente atiborrada de eso y finalmente pues se vuelve algo lenta se empieza a sentir un malestar y no había ningún problema siempre y cuando todas esas impresiones que llegan a la mente fueran positivas por así decirlo ¿sí? pero la mayoría de esas impresiones vienen con una carga negativa y mucho de eso tiene que ver y sobre todo lo que más sentimos nosotros son estados de ansiedad profunda ¿sí? porque hoy en día el mundo como está programado es donde cada cosa que existe está compitiendo por nuestra atención ¿sí? no solamente nuestra atención sino también nuestro tiempo y nuestro dinero ¿sí? de eso se trata el consumismo entonces cada cosa que nosotros entramos en contacto de alguna manera en la televisión en el internet está de alguna manera tratando de llamar nuestra atención para que nosotros ejecutemos algún tipo de acción en la cual nosotros invirtamos un dinero y un tiempo y lo digo yo que me dedico a la publicidad digital ¿sí? no solamente pasa con el internet y con la televisión sino que también pasa con las personas ¿sí? muchas veces las personas sobre todo las personas que están compitiendo por llamar la atención porque se le dedique un poco de tiempo así hay muchos tipos de personas que pasa a uno por el lado y te matan de absorberlo ¿sí? a uno completamente y llevársele la atención el tiempo y muchísimas cosas más entonces como cada cosa está tratando de absorbernos cuando son cientos de cosas las que están tratando de competir por nuestra atención por competir porque le gastemos el dinero ¿sí? entonces nos vamos llenando de unos niveles de ansiedad de frustración y todas esas cosas que obviamente pues nos va a generar una incomodidad ¿sí? entonces es eso simplemente nos llenamos de más información de la que somos capaces de transformarse porque es que todo tiene un límite absolutamente todo tiene un límite ¿sí? tú tienes un límite para digamos comer ¿cierto? tienes que comer cierta cantidad porque si te pasas de este límite pues empiezas a vomitar ¿qué sé yo? ¿cierto? empiezas a indigestarte ya comes demasiado ya no puedes o por ejemplo no sé cuando tú estás almacenando algo en un gabinete pues hay un límite para almacenar ahí ¿cierto? tú tienes acá guardado toda una cantidad de asuntos entonces tú dices bueno voy a sacar esto que ya no lo utilizo y lo voy a utilizar para otra cosa y lo voy a pasar para allí ¿sí? ¿qué sucede con la saturación de información? pues llega toda una cantidad de ahí y no da más no da más entonces la mente al final va a competir con algo que se llama la atención ¿sí? y como está tan saturada pues no va a haber atención y eso ya vamos a hablar ahorita en otro punto entonces las impresiones tienen muchísimo efecto en nuestra mente pongamos el ejemplo de una sola impresión no sé estás caminando por la calle alguien te dice care anchoas o care puntillo bueno lo que sea ese solo ese solo dato ya empieza a ejercer un efecto en tu mente y es algo que no vas a ser capaz de controlar ¿sí? ya te vas a sentir enojado vas a preguntar ¿por qué te dijeron eso? vi un largo etcétera lo mismo cuando subís una foto al Facebook ¿sí? subís una foto y decís bueno ¿cuántos likes vas a recibir? comentarios ¿será que quede bien? ¿sí? todo hay una cantidad de argumentos detrás de esa sola acción ¿y qué diremos con un noticiero donde recibe cientos de noticias? entonces no solamente eso que llega en ese momento sino toda una cantidad de cargas que vienen a lo largo de toda nuestra vida ¿sí? porque nosotros somos una suma de inseguridades de frustraciones de tristezas de cosas no resueltas todo eso en el pasado que no fuimos capaces de transformar y solucionar viene a formar una pesada carga que viene a competir con viene a formar un diálogo mental ¿sí? es que mi vida tal cosa ¿por qué no he podido? todo eso va formando un diálogo mental que entra a competir contra todas esas impresiones que llegan de nuestra mente y bueno y así quien puede es que definitivamente manejar todo eso que está en nuestra mente es muy difícil ¿sí? y si ojalá eso se solucionara no sé a las cuatro horas se destruyera así solito ¿cierto? pero realmente todo eso permanece muchísimo tiempo en nuestra mente ¿sí? por ejemplo recuérdate de alguien con el que estés ofendido ¿sí? eso no se ha solucionado solo la ofensa permanece ahí listo se dice que el tiempo ayuda a curar las heridas pero vaya tiempo que se requiere ¿sí? entonces así con muchos asuntos pendientes de nuestra mente ¿sí? finalmente todo eso se convierte en algo que debilita la voluntad ¿sí? ¿por qué? porque cuando tú tienes tanta cosa pendiente en la mente tanta saturación de información tantas emociones tantas sensaciones no queda ni un solo espacio es que no la voluntad va a tratar de medir por ahí ¿cómo hago? ¿cómo hago? ¿sí? y la voluntad es la decisión y capacidad de hacer algo que tú te propones pero es que con tanta cosa en la mente no te da es que es imposible es que no hay manera ¿sí? y con tanta cosa en la mente te vuelves reactivo ¿sí? porque nosotros reaccionamos a todo aquello que llega a nuestra mente ¿sí? y le pongo un ejemplo tan sencillo que yo creo que ya lo he puesto en otros videos tú vas por la calle tranquilamente saltando la 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 algo así y ves a un tipo dándole una patada a un perro ¿sí? para no ser que tú seas la persona más incesible de este mundo ¿sí? y que no te importa nada tú ves al sujeto y le da una patada al perro y pues tú reaccionas en consecuencia de eso que acabas de ver ¿sí? entonces como tú eres una persona reactiva a todo lo que ves pues entonces no puedes evitar reaccionar porque tú las reacciones no las controlas ¿sí? entonces cuando tú te llenas de cientos de cosas que llegan a tu mente es casi que imposible evitar reaccionar ¿sí? entonces tú ves el plan de ocho días para viajar a Cancún o qué sé yo y tú pues a no ser que a ti no te guste viajar tú te llenas de ilusión y ya tu mente empieza a trabajar sobre eso ¿sí? entonces cuando eres reactivo es muy difícil mantener el control de la personalidad ¿cómo puedes controlar algo a lo cual simplemente haces y no reaccionar ¿sí? y si tú eres reactivo pues entonces pocas acciones conscientes y de voluntad vas a hacer es que es muy difícil ¿cómo? ¿sí? ¿cómo vas a tener control sobre aquello que estás que reaccionas? ¿sí? entonces a más asuntos pendientes y a mayores reacciones y más saturación mental poco espacio le queda a la voluntad para consciente a la voluntad consciente para hacerse un espacio en medio de todo eso y decir que es que yo voy a actuar de manera consciente es que es muy difícil ¿sí? y vuelvo y les digo si no me creen el solo hecho salga a caminar dale una vuelta vaya a la tienda qué sé yo póngase a pensar en algo en específico ¿sí? piensa en un proyecto y usted ya ya cuando está saliendo acá ya se le olvidó ¿sí? ya empieza a pensar en los golos del gallo como decimos por acá ¿sí? en un asunto en el otro entonces es increíble bueno vamos de una vez a las soluciones ¿sí? pues obviamente la primera solución y la más obvia de ellas tiene que ver con disminuir el número de impresiones y por lo tanto disminuir la saturación de información hablando en términos prácticos pues bajarle un poco más al Facebook bajarle un poco más al Internet al YouTube bajarle un poco más a ¿cómo llama esto? a la televisión y sacar un espacio de esos que tú le dedicabas a todo eso que te genera reacción inconsciente a hacer acciones conscientes de voluntad es decir a planear a hacer una tarea un esfuerzo eso es lo que hay que hacer ¿sí? obviamente no exageres porque es que yo no sé si uno en la vida tendría que andar como con un cartel que diga no exagere y no lo tome todo literal ¿sí? porque es que es que es increíble todos los seres humanos tomamos de una manera literal cada cosa que se dice y cada cosa que se lee y por eso es que aparece tanto grupo religioso que leyó la Biblia el Corán el Bhagavad Gita el Danmapada lo toma absolutamente todo al pie de la letra y todo no hay que tomarlo literal porque cuando uno exagera y se vuelve todo tan estricto pues pierde el sentido de la realidad entonces no queriendo decir cuando hay que disminuir ciertas cosas lo aísle del todo porque vas a terminar una persona que pierde ese contacto con ese espacio de la realidad que es importante que forma parte de nuestra vida y de la sociedad actual entonces te convertirías inevitablemente en un bicho raro donde todo lo tomes tan literal y te exageres en ese tipo de asuntos importante tenerlo en cuenta porque es que no sé no sé si hay que decirlo en cada video cuando yo dé algún tipo de práctica de estas porque es increíble uno ver como todo en la vida se toma tan tan literal pero bueno no me extiendo en ese punto y lo otro es que al entrar en contacto con algo cuando tú te comprometas a algo o vayas a hacer algo es porque a ese algo le vas a dar una solución le vas a encontrar algún tipo de beneficio lucro y no va a ser algo que tú empiezas y no terminas porque cuando tú solucionas algo es cuando tú eres capaz de decir es que he pasado este capítulo de mi vida y ya puedo ponerme a pensar en otra cosa pero cuando tú no fuiste capaz de solucionar algo de resolverlo lo bajaste a medias entonces no vas a ser capaz de pasar de página y solucionar ese capítulo en tu vida sino que vas a seguir pendiente entonces al entrar en contacto con algo ve con la intención de terminarlo y resolverlo de alguna manera por ejemplo eso sería el segundo punto ve con la intención de resolver cada cosa con la que entras en contacto y si no eres capaz de resolver muchas cosas pues ya sabes que no tienes que entrar en mucho contacto con muchas cosas así de sencillo obviamente sin exagerarse tercero haz una lista de todo lo pendiente que vaya llegando a tu vida y que requiera solución haz una lista mi recomendación es que utilices un programa como Google Kit en el cual tú puedes anotar Kit es K-E-E-P ¿sí? lo puedes descargar venga yo lo muestro Google Kit es este mire que yo por ejemplo tengo no sé si se alcanza a ver toda una lista de tareas pendiente con colores lo uno para lo otro bueno y uno va subrayando cada cosa que va solucionando entonces este tipo de cosas es muy buena para uno no terminar siendo incumplido y cada cosa no se vaya pasando entonces cada cosa que llegue a tu vida tin tin las notas están todo esto lo tengo que solucionar bueno ya finalmente no era tan importante pues me voy a concentrar en esto así funciona listo la lista pendiente y aprenda de lo que hacen en las empresas las empresas no dejan no hacen cosas al azar y por hacer sino que hace una programación y en base a esa programación mira que recursos invierte y que va a obtener de ello pues así como hace una empresa debemos hacer en nuestra propia vida para solucionar y lograr un éxito a nivel personal bueno era lo que les quería hablar en este video no me quería demorar así como me estoy demorando media hora quería hacerlo un poco más corto 20 minutos y nos vemos entonces en el próximo video ¡Gracias!